Bienvenidos a cuentos kids hoy pasaremos por el zoológico con la maestra Rosy para conocer los nombres de los animales en inglés hola yo soy Rosy hoy les voy a enseñar los animales del zoológico en inglés comencemos zoológico en inglés se dice zoo repitan conmigo zoo el primer animal que vamos a ver es el león león en inglés se dice lion repitan conmigo lion muy bien el siguiente animal es el elefante elefante en inglés se dice elefante elefante repitan conmigo elefante jirafa es girafes girafes repitan conmigo girafes cebra se dice zebra zebra repitan conmigo zebra oso se dice bear 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 muy bien continuemos el siguiente animal es el mono el siguiente animal es el monstruo monstruo repitan conmigo monstruo monstruo excelente venado 5 venado deer deer dir digámoslo juntos deer dir ahora oso panda PENDA BIRD SERPIENTE ES SNAKE COCODRILO ES CROCODILE REPITE WITH ME TIGRE SE DICE TIGER TIGER REPITE WITH ME TIGER FINALMENTE EL PINGUINO PINGUINO EN INGLÉS SE DICE PENGUIN REPITE WITH ME PENGUIN ESTO HA SIDO TODO NOS VEMOS EN EL SIGUIENTE VIDEO DALE LIKE Y RECUERDA SUSCRIBIRTE A CUENTOS KIDS TIGER TIGER